información estás en pauta de negocios el dólar ha subido cerca de 30 pesos en lo poco que llevamos de agosto hoy día en la mañana estaba revisando como eran las transacciones y va subiendo pero ahora como les decíamos va cayendo levemente ahora acabo de revisar y nuevamente está subiendo bueno para que vean lo volátil que es el dólar no solamente en chile sino que también a nivel internacional pero aunque sea así de volátil siempre vale la pena hablar sobre los fundamentos y también los flujos que lo están moviendo y para eso nos acompaña manuel hasta buruaga director de trading regional de credit corp capital manuel gracias por acompañarnos hoy en pauta de negocios muy buenos días te vemos pero no te escuchamos manuel creo que estás mutiado en este menudo son cosas que pasan todavía en el mundo del teletrabajo todo bien ahora sí ahora sí cómo estás manuel muy bien bien también todo bien estaba revisando lo que son las transacciones y como decía hoy día la mañana estaba subiendo estaba bajando hace tres minutos mientras leía los titulares y ahora nuevamente está cayendo yo sé que es tremendamente difícil de proyectar lo que pasa con el dólar de explicar lo que está pasando con esta moneda pero qué tanto hay de fundamentos y qué tanto hay de flujos o vaivenes propios del mercado en los movimientos del dólar en las últimas semanas sí bueno bien como tú dices está tremendamente buena y la verdad que ha sido un comienzo de agosto porque falta todavía del mes súper súper fuerte se ha apreciado como tú dices casi a cinco por ciento en lo que da del mes hoy día subiendo nuevamente ahora sobre 7 90 como tú dices bueno hay muchas variables no siempre incidiendo en esto yo creo que el tema de flujo este mes o al menos durante las últimas tres semanas ha sido súper marcado hemos visto una aceleración de aparte de lo que ha sido la actividad de fondos de pensión locales y movimientos entre fondos no acuérdense de que al final aquí se dan movimientos o realocaciones de los fondos de pensiones y eso siempre trae consigo movimientos en el dólar porque tienen que no ser las inversiones extranjeras o locales pertinentes a cada fondo en ese caso hemos visto movimientos del orden de cinco mil seis mil billones de dólares que se han movido del espectro de los fondos más de las del sector del fondo de hacia lo que ha sido el sector de lo que son los fondos de más cercana rentabilidad en cierto sobre la zona del fondo a eso siempre trae consigo perdón eso es un flujo alto como lo podemos poner en contexto es un flujo alto ahora tampoco un flujo anormal ya ahora lo que pasa que la ventana de tiempo en la cual se ha concentrado yo creo que es lo que ha hecho también los movimientos que hemos visto las últimas semanas porque generalmente tienden a darse en ventanas de tiempo un poquito más prolongada y esta concentración también hace que el dólar se mueva como se está moviendo estos montos obviamente se va a la y como bien sabemos no es cierto prácticamente un 85 por ciento de lo que está en el fondo a o en ese espectro no es cierto los fondos de pensión están invertidos en activos internacionales por lo tanto traen de contigo una compra de dólar ahora eso es solo una parte no porque también como tú bien dices lo de los fondos esto de hacia la hacia le son son constantes no cierto eh y también ha estado por supuesto subjetado por niveles técnicos hemos visto todo lo que es no cierto como tú bien dices la coyuntura local que al margen de que estamos en un periodo quizá de cierta tranquilidad política porque todavía faltan algunos eventos importantes que se van dando en cierto en el corto plazo como tú lo acabas de decir en la discusión del cuarto retiro etcétera igual hemos tenido localmente cosas relevantes el IPC de la semana pasada lo que está pasando globalmente no cierto con el tema de la variante delta y los sustos un poco subjetado a la demanda que pueden ir del sector asiático por todo lo que son los nuevos encierros entonces está súper revuelto todo hay muchas cosas dando vuelta pero obviamente hay las cosas de corto plazo y los fundamentales más del más de largo plazo el fundamental es quizá más de largo plazo sacando un poquito de la ocasión el tema de nuevos brotes y cosas más más duras de la de la quizá una segunda o tercera o cuarta ola de la pandemia como se está ya hablando en algunos lugares las cosas globales siguen no cierto muy claras en términos de que los commodities están bastante bien no cierto al margen de estas correcciones de hoy día que tú mencionas no cierto la las variables macro fundamentales para chile siguen siendo bastante positivas pero obviamente eso siguiente la de juicio de cara a lo que vaya a hacer hacia adelante con todo lo que estás viendo las potenciales alzas de tasa en eeuu con los datos de empleo de la semana pasada y el dato de ese no cierto que fueron bastante buenos nuevamente ya varios hablando de que se van a venir no cierto el famoso tapering ya a comienzos del próximo año todo eso obviamente tiene esto esto muy revuelto que no quiere decir que que obviamente en la trayectoria del dólar no pueda corregir yo en lo personal creo que en el corto plazo estamos abiertos a ver una corrección yo creo que esta subida de las últimas tres semanas fue un poco agresiva el tipo de cambio en chile se desalineó totalmente con con otras monedas de la del espectro economía emergente la velocidad con la un poco o ha sido algo exagerada y eso tiende a demostrar después va a ser razonable esperar correcciones y el resto obviamente sigue no cierto entre la juicio con todo lo que es nuestro escenario local que como te decía se hace así es muy agitado y tiene al inversionista súper atento y cauto en ese en ese respecto no nos vemos que el ministerio hacienda al margen de que ha vendido treinta y cinco millones de dólares a la fecha no cierto para hacerse cargo del programa tiene al dólar acá donde está no muchos rumores ahora de que el banco central también podría quizás detener su programa de compra no cierto un poco de cara a lo que fue el dato de inflación y obviamente que eso no no ayuda no sí antes de de ahondar en en los fundamentos y las razones de mercado que tú nos explicabas que estarían llevando el dólar en este minuto a cerca los setecientos noventa en la encuesta de operadores financieros la mediana de los sondeados veía el dólar en torno a los setecientos setenta y cinco es ese el nivel al cual tú también lo lo verías en el corto plazo no mira la 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 encuesta de operadores financieros si te fijas históricamente siempre trata siempre pone al tipo de cambio en la media donde se encuentra cuando la hacen yo 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 ahí creo que sería bien más más agresivo sí no 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 es muy jugada en en ese sentido al menos históricamente yo yo para mí según los análisis que nosotros hacemos nos parece que una corrección razonable estaría más cerca quizás de setecientos cincuenta y cinco setecientos sesenta pesos que un poco haciendo una corrección de estos flujos que hemos visto últimamente también vemos las posiciones de los extranjeros la verdad en este movimiento no acompañando mucho esta compra o sea en otras palabras aquí no hubo mucha compra extranjera en esta subida y eso también nos da la sensación de que una vez que estos flujos se tranquilicen la corrección podría ser quizá no de la misma magnitud de cómo fue la subida pero parecido en términos de agresividad la verdad que como tú bien dijiste esto está muy volátil va a seguir así y creo que la corrección puede ser también bastante agresiva en ese sentido ahora que está ocurriendo también hay niveles técnicos metidos en todo esto no y en ese sentido estamos cerca del ochocientos podría ya siete noventa y dos la verdad que los ochocientos con la volatilidad es que hemos visto hasta la vuelta de la esquina y es bastante probable que vaya no cierto a a visitar ese nivel un poco a ver cómo se comporta el tipo de cambio en 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 ese nivel que también tiene mucho muy psicológico no cierto los ochocientos un nivel un piso muy importante ante el año pasado hoy día pasa a ser no cierto una resistencia relevante y ahí vamos a ver cómo se comporta entonces vamos a seguir en ese sentido esta semana lo que tú mencionaste es muy importante comienza el tema del cuarto retiro cuarto retiro ya se pone medio medio engañoso porque al margen de que implica venta de dólares para las fp en el sentido de hacerse cargo de los retiros también ya para los el ojo del inversionista ya ya es un tema de 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 muy riesgoso para el país porque empieza a poner en jaque de alguna forma el mercado capital no procede en ese sentido al margen de que sea una venta de dólares en la segunda lectura y la más estructural puede ser una compra porque la verdad es que básicamente el inversionista empieza a un poco de muy frágil el futuro del mercado capital es local y eso es algo que ya con un cuarto y para qué decir con un cien se pone no cierto de forma muy 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 preocupante para el mercado capital y el inversionista ya está no cierto con eso la en la retina eso te iba a preguntar porque los últimos días han empezado a surgir ruidos por esta indicación que presentarían algunos parlamentarios para el cien por ciento del retiro de los dineros que están en este minuto en las fp el mercado ya está internalizando eso o lo ven como un temor pero no lo veían tan concreto como lo estamos viendo ahora si yo creo que el mercado ha ido como de de menos a más no o sea así como al principio el primero era algo totalmente descartado en su minuto después primero segundo tercero hasta un cuarto yo te diría que el mercado no está con con asignándole una probabilidad alta a que sea como un cien por ciento creo que el cuarto está dividido hay mucha un espectro del mercado importante que cree que eh una prolongación en la definitiva de un IFE hasta fin de año podría no cierto compensar y y con eso fracasar quizás un cuarto retiro pero obviamente ya nos han enseñado no cierto este año de que la verdad el 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 tema político está tan alborotado también de que que aprueben un cuarto yo creo que hoy día está fácil con un poquito más de un cincuenta por ciento de que se ha aprobado en la en la cara del mercado el cien por ciento diría que todavía lejos pero obviamente esto sigue no cierto dándole espacio a que se siga un poco erosionando el el la actividad de los fondos de pensión en el mercado capital del chileno que eso ya habiendo lo más técnico es tremendamente relevante en todos los activos las clases de activos o sea sea las monedas las acciones y la renta fija que también ha sido un activo este año tremendamente eh eh golpeado no cierto y y que con una falta de liquidez y y que va a seguir así hasta que este tema de los retiros siga no cierto desenvolviéndose porque básicamente la AFP no son las principales participantes del mercado renta fija local ¿no? Entonces ese sentido eso va a seguir estando muy muy eh eh en tela de juicio de cara a estas discusiones que se han dado en el Senado. Claramente. ¿Se puede sacar el cálculo de a cuánto estaría el dólar si aisláramos todo el efecto de los retiros de los fondos de pensiones o es muy difícil de hacer eso? Es difícil pero pero se pueden hacer ejercicio o sea si uno básicamente calculan que el el ministerio hacienda vendido treinta y cinco billones de dólares desde abril del año pasado hasta hoy día ¿no? Y hoy día está vendiendo eh doscientos millones de dólares diarios para seguir completando. Es muchísima venta eso obviamente en de alguna forma compensado por lo que ha comprado el Banco Central para su programa reconstrucción de reserva y también considerando que el cobre está a un nivel más allá de la volatilidad y lo que puede estar cayendo hoy día que muchos no veían ¿no cierto? A mediados del año pasado o sea niveles máximo y con muchas casas de estudios internacionales pensando de que incluso podemos llegar a cinco más o más que eso varios ya diciendo eso ¿no? Tomando todo eso en consideración y aislando como tú dices ¿no cierto? Eh algunas cosas el dólar podría estar tranquilamente cien ciento cincuenta pesos más bajo de lo que está hoy día ¿no cierto? Ahora ¿qué pasa de que también lo que estamos viendo a niveles de economía emergente no le podemos hacer ¿no cierto? La vista gorda es o sea el tema de que Estados Unidos te aporta de o ya un poco los precios alzas de tasa es tremendamente relevante porque finalmente es el costo de financiamiento global ¿no cierto? Para todo lo que es el sistema financiero ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a ver un tema de que por diferenciales de tasa se hacen más o menos atractiva la la economía emergente como para invertir y eso obviamente tiene un impacto directo en el en el tipo de cambio ¿no? Entonces al final eso hay que obviamente tenerlo súper súper considerado pero sin duda que la coyuntura local sea por el lado político la conversión las elecciones que vienen además y todo lo que ha pasado en Chile en los últimos veinticuatro meses obviamente tiene un impacto en el cambio sin duda alguna es mucha la plata por las las digamos las compañías institucionales o de otras índoles ¿no cierto? Que se han ido dolarizando un poco de cara a lo que hemos visto los últimos dos años. Estamos conversando con Manuel Lastaburuaga, Executive Director of Trading en Cree Corp Capital. Manuel mencionabas también el registro que tuvimos el viernes de inflación que estuvo bastante más alto de lo esperado 0,8 por ciento en julio versus el entre 0,3 y 0,4 por ciento que esperaba el mercado y uno hubiese esperado en ese minuto que el dólar cayera uno pensaría bueno al ser la inflación se hace tal vez más evidente un aumento de tasa más agresivo del banco central y eso por un tema de lógica económica debería hacer que el dólar caiga ¿ha habido algo de presión o esto no tiene ya efecto en el mercado? No o sea mira como tú bien dices claro si uno va al libro inflación alta van a subir las tasas se hacen atractiva la comida y bueno podríamos ver pero hay otra lectura yo ahí creo que hay que ser bien claro o sea una inflación algo más alta de lo esperado puede leerse como tú dices como bueno una velocidad un poco más rápida de no cierto subir tasas pero cuando sale el doble no cierto también las lecturas pueden ser bueno aquí hay un tema puede haber un problema cuando la inflación en economía emergente de chile por ejemplo o latinoamérica en general somos países que sufren mucho con inflación alta y para qué decir chile que es una economía uefisada no o sea nosotros la uefa para nosotros es totalmente todo indexado a la inflación a través de la uefa y la verdad es que sufrimos rápido con con inflaciones altas y también las las inflaciones altas per se también son depreciativas para las monedas porque para mantener lo que es la variedad de compra en términos de países relacionados en economías abiertas como chile lo es tu moneda tendría que al menos depreciarse por en tu inflación y esto visto quizás en escalas de tiempo más alta para mantener un tipo de cambio real no cierto en línea con con los fundamentales porque si tú finalmente tienes una inflación muy alta y tu moneda no se deprecia básicamente tú pierdes una nivel de competitividad muy relevante en ese sentido no creo que eso es lo que haya pasado al bien estas son cosas que se dan en tiempo más prolongado pero yo creo que la mano con el tema de repito y todo y la inflación sorprendiendo tanto al alza yo creo que en alguna forma u otra el mercado no está viendo que esto bueno hoy día vendamos dólares contra el peso porque básicamente el central va a subir la tasa sino que ven que quizá aquí hay algo que no se midió bien o no se está midiendo bien el mercado hay algo que no está viendo todavía está muy fuerte la discusión de que estas son inflaciones altas por cosas puntuales el IFE la reactivación bajamos acto en términos de las fases perdón mejoramos hasta en términos de las fases de la pandemia lo cual obviamente trae mucho mucha actividad y eso y eso de alguna forma es inflación de corto plazo sin duda alguna pero yo creo que también ya hay varios en el análisis de si esto va a ser puntual o no si va a ser un poco más prolongado y que se prolonga diciembre vamos a seguir en la apertura va a ser muy difícil ver bien a qué velocidad va a poder el gobierno quitar los estímulos que se han ido dando o sea eso aquí es súper relevante porque lo hemos visto en todo el mundo no sea una vez que tú inyectas liquidez a través de distintos mecanismos después no es llegar y sacarlo porque el sacarlo genera un dolor en el sistema no es cierto que no es menor también en eeuu o sea las tasas amenazan un poco con subir y la verdad que el tesoro americano sube un poco y rápidamente empiezan no es cierto los los nerviosismos en todo el otro lado todo el otro activo en chile va a pasar algo 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 similar o y eso obviamente el tema de la inflación yo creo que va poniendo un poquito en en jaque ciertas cosas o cierta velocidad de cosas que vamos a ir vamos a ir viendo las tasas súper altas yo creo que aquí ya lo discutimos el mismo bien después del dato no sea cuando tú ves que tu economía está creciendo el imaseque salió espectacular no es cierto todos muy felices pero también son crecimientos súper súper editados por supuesto por por lo que hemos visto de reactivación será consistente eso hacia adelante no los números pero un crecimiento muchos ya dicen que el próximo año el crecimiento para chile va a ser súper bajo no es cierto porque está el tema de la inversión está bastante golpeado la el tema de no es cierto de la de la dinámica de de producción no es cierto también está golpeado y los muy buenos crecimientos que hemos visto también están muy detectados por estímulos que son que no van a poder durar para siempre entonces la verdad que si el próximo año nos vemos en una situación de un crecimiento bajo con una inflación relativamente alta eh y quizás las tasas mucho más alta que ya han subido prácticamente al doble lo que estaban hace un año hay un problema no porque el banco central ahí va a tener que de alguna forma lidiar con tasas altas un problema inflacionario pero también tratando de desincularle dinámica la economía quizás a través de la política monetaria que ya va a ser una herramienta que va a estar un poco más 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 prohibida por el tema inflacionario que vamos a estar en ese minuto entonces ahí se empieza no es cierto el 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 juego no es cierto que se pone se pone más complicado obviamente todo eso soluciona si realmente hay una reactivación contundente con inversión no solamente con consumo como si hasta el minuto no solo con consumo y subjetado a inyecciones de de liquidez y de ayuda eh que eventualmente van a tener que terminar vamos a estar con un país mucho más endeudado también ¿no? Entonces todo eso un poco entra en en juego. Sí. Manuel Lastauruaga, Executive Director Training en en CREACORP Capital. Gracias por habernos acompañado en pausa.